bienvenidas bienvenidos aquí comenzamos en este curso usted va a aprender lo esencial en una forma rápida efectiva precisa y concisa dentro de esto vamos a iniciar con nuestras formas a conocer la forma 1040 en esta forma 1040 vamos a presentar la declaración de impuestos para aquellos contribuyentes que no han cumplido 65 años de edad y adicionalmente la 1040 sr para quienes son de 65 en adelante recuerde 1040 a 1040 ez están fuera desde hace ya tiempo atrás aquí regresamos a la forma 1040 recuerde nombres completos precisos tal cual está descrito en el seguro social ok el primer punto qué es lo que vamos a aprender aquí o qué es lo que podemos ir revisando de acuerdo a lo que usted necesita saber para estar preparando impuestos de una manera efectiva de una manera profesional que vamos a aprender ahora lo primero vamos a ver qué son los estados civiles de presentación y aquí tenemos los siguientes tenemos el soltero con su abreviación s o 5 qué es el soltero el que nunca se ha casado el que se ha divorciado el 31 de diciembre y que no tiene ningún hijo calificado ese es el concepto de soltero el concepto de soltero y aquí de paso cuando aprendemos de esto vamos a ver que aquí tenemos la deducción estándar dentro de los impuestos federales se tiene un margen un margen que se inicia cuando es soltero con 12 mil 400 dólares significa que el impuesto federal se va a pagar después de esta cantidad es decir después de haberse ganado los primeros 12 mil 400 dólares un cliente que gane 13 mil 400 dólares tendrá una un monto taxable de la diferencia que son mil dólares lo cierto dentro de los estados civiles tenemos el casado mario las las siglas son m f j casado que presenta en conjunto porque también se puede hacer que son casados pero que presentan por separado esto no quiere decir que son dos cabezas de familia son totalmente diferentes los cabezas de familia si hay dos solteros que se casan entonces su deducción estándar va a ser de 24 mil 800 dólares 24 mil 800 dólares el mismo concepto desde la perla pareja ganaron 25 mil 500 dólares entonces 200 dólares van a ser tributables taxables el m f s entonces va a tener lo mismo que dos solteros excepto que hagan deducciones detalladas que lo vamos a ver más adelante y luego tenemos el cabeza de familia con su abreviación h o h que significa head of house of cabeza de familia sabemos que para el concepto de cabeza de familia nosotros no es que el que mande no existe el patriarcado o el matriarcado para definir quién es la cabeza de la familia aquí la interpretación es completamente diferente el cabeza de familia es aquel que es madre o padre soltero o que está casado pero que ha sido abandonado cónyuge abandonado que solamente él ha cubierto todos los gastos del hogar por un tiempo mayor a seis meses en este caso se puede hacer cabeza de familia la deducción estándar de un cabeza de familia es es de dieciocho mil seiscientos cincuenta las las deducciones estándar cambian cada año esto es exclusivamente para los impuestos que estamos presentando ahora en el año veinte veinte el el concepto de casado es aquel que se casó el 31 de diciembre o cualquier fecha antes en el año lo mismo casado significa casado las personas que tienen sus cónyuges en méxico o canadá pueden presentar como casados pero tienen que obtener su número y tim el cabeza de familia también es el divorciado pero que ha quedado con niños esa es la diferencia al soltero porque el soltero no tiene hijos punto importante aquí hacemos el concepto de hijos calificados y parientes calificados aquí vamos a analizar este concepto porque es importante una persona su ayudante o usted va a ser contratado por una empresa de impuestos y usted es la persona que recopila la información o usted por primera vez está preparando impuestos recuerde luego de esto vamos a ver la debida diligencia que es la debida diligencia que se tiene que hacer de esto pueden salir muchas penalidades y multas los hijos calificados que son los hijos calificados son aquellos que número uno tiene que tener una conexión de parentesco tienen que ser familia sanguínea o adoptada legalmente aquí están sus hijos sus hijas sus hijastros su hijo adoptivo su hijo adoptado su sobrino su sobrina está la hija de su esposa pero dijo dijo hija de su esposa porque es su stepdaughter es su hijastra su hermano su hermana porque existe un parentesco existe un parentesco número dos residencia no me refiero a la residencia de la green card me refiero a vivir juntos en una misma casa tanto el papá como el niño tienen que ser un núcleo familiar con una misma dirección es decir mi hijo vive conmigo más de seis meses número tres soporte tiene que mantenerlo el pagar child support no significa que lo mantiene significa que ayuda a la manutención del menor entonces la señora que es la madre de la niña que trabaja y viven en la misma casa que la mantiene todo el año esté al día echar el soporte del papá o no es el soporte número cuatro tiene que estar entre la edad la edad de que de cero a dieciocho años hasta los 24 años si es estudiante en la universidad y tiene pruebas de ello y por siempre si es un niño hándicap deshabilitado no el disability del trabajo ojo con eso es deshabilitado nació enfermo no puede mantenerse por sí mismo vive con usted en su hogar estos son las y número cinco no presentar una declaración como casado a qué me refiero con esto yo le voy a marcar esto porque no quiero que usted vaya a tergiversar este concepto que no presente una declaración como casado significa que su hijo que ya tiene 17 años y que sea casado él no debe presentar una declaración como casado porque en ese concepto estaría fuera de su declaración de impuestos ya haría por sí mismo esa declaración estos son los cinco puntos en el que las personas son hijos calificados qué pasa con los parientes calificados un pariente calificado no debe ser hijo calificado de alguien más entendemos este concepto el pariente calificado no puede ser hijo calificado de alguien más es decir que en la declaración de maría tenemos todo esto que se cumple al pie de la letra sin embargo el padre de jesús de jesús porque el niño se llama jesús la madre se llama maría y el padre se llama jose 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 a pesar de ser el padre biológico del niño no lo puede reclamar como hijo calificado porque porque no cumple cumple con el requisito número uno no cumple con el requisito número dos porque viven jose vive en otro estado aunque pague child support no le da el derecho a reclamarlo y la edad no cumplió con uno de estos requisitos no vive con él principalmente usted no puede reclamar a su sobrino porque su sobrino es hijo calificado de su hermana ahora sí su hermana ha sido deportada a México y su sobrino vive con usted usted su sobrina o su sobrino viene a ser su hijo calificado aunque este sea en realidad biológicamente su sobrino pero cumple con los requisitos de hijo calificado este concepto de deducción estándar de estado civil de presentación y de hijos y parientes calificados tiene que estar bien claro cuando vamos a presentar una declaración de impuestos por la simple y sencilla razón de que si no cumple con estos requerimientos usted como preparador puede ser multado o multada siga todos los videos paso a paso que esto va a despejar muchas dudas para que usted no tenga problemas con el IRS no sea presa fácil no sea víctima de una auditoría muchas gracias lo